Oye, pues vamos a mandar un saludo por ahí para nuestro gran amigo Tirado Robera, por ahí nos está siguiendo por medio de YouTube. Muchas gracias a nuestro gran amigo por ahí Tirado Robera y a todos nuestros seguidores. Ahí para César Aguilar, ahí de su papá también Luis, ahí para mi compadre Juan Aldape, Enrique Salas, por ahí del grupo activo, también mi compadre Eduardo Arriaga, a la gente por ahí de Venados, Juan Luis Potosí, ahí para la raza, también a mi compadre Elías Ávila, por ahí de Tamaulipas, que estaba pidiendo por ahí también un bolero de estoy pagando, estoy pagando, claro, ahorita viene algo para él, ese bolerito está colmado. Este gorrido se llama El Machete, ¿verdad? Vamos a ver si sale. Así es. Y sea más o menos. De Monterrey a Nuevo León, señores, traigo un corrido. Existe en esta región un cuarto ligero y fino abierto para la nación. ¡Oiga bien lo que les digo! Catorce triunfos al hilo, no cualquier pento los tiene. Con ese saino retinto, que le llaman El Machete, donde quiera que ha corrido. Adelante, llega siempre. Dice. Y Mocárdena, su dueño, hombre cabal y sincero, que en las patas del machete juega el corazón entero, porque sabe que se coaco. En su asa llena podaca, salió cubierta de gloria. En la redoy pesquería, lo tengo aquí en mi memoria, en una tercia corrida. Y se llevó la victoria, en la cuadra Santa Rosa, lo llevan a descansar. Y el machete reposa, mientras le encuentra rival, a ver si pueden quitarle la costumbre de ganar. Y Mocárdena, su dueño, hombre cabal y sincero, que en las patas del machete juega el corazón entero, porque sabe que se coaco. Siempre habré que llegar primero. Y también para el güero, mis cheladas. La gente que el gusto en los caballos. Saludos. Saludos, güero.